Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. A pocos días de su nacimiento finalmente se dio a conocer el nombre del Príncipe de Cambridge. Desde el Reino Unido se confirmó que el recién nacido se llamará George Alexander Lewis y su nombre oficial será su Alteza Real George Alexander Lewis, Príncipe de Cambridge. George era el nombre favorito de los británicos en las quinielas y fue también el del padre de la reina Isabel II, Jorge VI. Por otra parte, Pipa, la hermana de Kate, como orgullosa tía, rompió todos los protocolos de la realeza al publicar dos fotos en su cuenta de Twitter. Una con las manitas y otra con los piecitos del bebé. Y William Levy, el galán y protagonista del éxito de las tardes de Benevisión, La Tempestad, desmintió los rumores sobre un posible conflicto con sus compañeros de trabajo en la novela. Luciendo súper guapo, como siempre, el actor de origen cubano aseguró que se siente en armonía y a gusto con su equipo de trabajo en el dramático La Tempestad. Bien, todos muy bien, la verdad, tenemos una química, todos muy bien, la verdad, muy bonita. Hemos hecho un equipo hasta ahora excelente. Te estoy hablando de técnicos, de productores, de directores, de actores, de actrices, todo el mundo en general. Hemos hecho un equipo muy bonito, la verdad, y hemos estado trabajando en equipo para sacar adelante la producción. Nos llevamos todos súper bien. De lunes a sábado a la una de la tarde, no te pierdas La Tempestad por Benevisión. Y continuamos con más porque Luisa Luchi, Mujer de la Belleza y el Diseño, lanzó un certamen de belleza global. En un conocido hotel capitalino se realizó el glamoroso concurso de belleza integral donde quedó en evidencia el talento venezolano. Con un gran show, participantes de todas las edades mostraron lo mejor de su destreza y habilidades en el modelaje. Mark Anthony presentó en Nueva York su nuevo álbum de salsa y filmó el video de su exitoso tema, Vivir mi vida. En una rueda de prensa en la Gran Manzana, el salsero presentó Mark Anthony 3.0, su nuevo trabajo discográfico. El propio artista lo definió como uno de los proyectos más gratificantes de su carrera. El astro, nacido en Estados Unidos de padres puertorriqueños, bromeó en todo momento con el público aglomerado en la sala, donde también estaba su novia, la hermosa joven británica, Chloe Green, de 22 años. Para su nuevo video, Mark se apoderó del este de las calles del Harlem de Nueva York. Filmé el video de Vivir mi vida, fui a donde me crié, a donde nací, quise cantar especialmente esa canción en particular en las calles, con mi gente, rodeado por mi gente. Es simplemente yo, mi gente, mi música en las calles de Nueva York. Mark Anthony arranca el 6 de agosto en Medellín, Colombia, su gira mundial Vivir mi vida, que lo llevará por 15 países, entre ellos Australia, donde actuará por primera vez. Y esta noche a las 8 solo harás una cosa, pegarte a la gran pantalla de Benevisión Plus para disfrutar un nuevo capítulo de Avenida Brasil. En este capítulo descubriremos si Neide acepta una tentadora oferta a cambio de silenciar la verdad. Lo que tú tienes que hacer, Neide, para tener este par de brillantes, es contarle una pequeña mentirita a Jorgito. Así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.